Chichipones Bastante AMC, no traes tu ningún nivel Impostor como tu letra, pues hipócrita que es Vivo en elegancia, tu nunca la alcanzas Para hacer jumpeda en mi programa No se ocupa el ignorante Si mi privilegio yo lo gozo Como el dinero en el bolso El típico princípial ante- Que Dice yo con todo A copias, con tus palabras falsedades Solo es tu reflejo que no habla las realidades Le presento este plan, humildad en nuestro rap Yo no sé que nos criticas y acabas de empezar bien Es la puta letra que llega a tu cerebro Con toda tu rabia envidia es con lo que me alimento No tengo la culpa de que seas superior San y río colorado, también la conexión Es mucho el cotorreo, kilómetros en distancia Pero aquí estamos bien parados en la cancha Con todo el estilo rap definido a la puta Va a ser sacándole un chingo de brillo Este es mi equipo, los maestros en el flow Muchos nos conocen, ya saben de nuestra voz Represento San Luis, desde la raíz Préstame tu equipo, pa' que guaches que es un kit Estilo elegante que le gusta a tu chapa No me digas nada, muestra la tuve en mi cama Esto a ti te cala Es Pitbull Kid, fuerza nuestra Tengo capacidad, me sobra mentalidad Me corrieron del infierno por ganarle a Satanás en el freestyle Frases estructuras contigo las pongo al mínimo Oye pero dime que se siente ser seguidor de este puto anónimo Cuando escribes nuevos tracks y sientes un déjà vu Golpearemos tu rima de siempre con patadas de kung fu Te forzaste escribiendo y crees que suena cool Te diré honestamente Hermano, el flow no es algo que se pueda pasar por bluetooth Es tú Vendas las líneas que tengo en mente Por ser subterráneo me tachan de delincuente Lo siento, si no gusto, pero bueno, si te agrado soy un justo Que controla un infarto Por eso tus papás dicen que no me escuches porque soy insano Ahora resulta que la mierda ya rapea, nos da igual Nos tiran, nos tiran, nos tiran y nunca nos dan Nos miran, suspiran, meditan y quieren copiar Papá, pa' que se hacen pendejos, esto todo es calidad Nada nos tumba, murallas, hemos derribado Si el talento fuera un mito, esta sería la realidad Esta es calidad, da de sobra para tratar Nada nos puede fregar y más vale que entiendas, yo vengo a tumbar Lo que tú cantes, sabes, nunca llegará, man A lo que hacemos, solo en sueños, tú nos das, man Desde San Luis, yo, Colorado, a Sacramán, yeah Bambi, picuqui, chítense, en la cima están, yeah